... Siete y media de la tarde, las seis y media en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos a contarles ya la actualidad y a ayudarles a componer opinión sobre los asuntos que colean en la política española este miércoles 8 de febrero. Pero, como este programa se llama la redacción abierta, pues ahora tengo yo que interrumpir lo que tenía previsto, el orden de lo que tenía previsto para contarles algo que ha sido, va a ser mañana comidilla y ha sido bastante complicado. Les tengo que contar que resulta que Enrique López, Enrique López, como muchos recordarán, es consejero de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y fue el hombre fuerte, el secretario de Justicia del PP en tiempos de Pablo Casado. Pues Enrique López ha formalizado su baja como militante del Partido Popular, da por hecho que no va a continuar como consejero en la próxima legislatura, esto es después de las autonómicas del 28 de mayo, y ya está preparando su reincorporación a la carrera judicial, según afirman fuentes próximas al consejero. Esto ya ha sido comunicado en el día de hoy a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. Bueno, pues estas son las cosas del directo y de las urgencias, ¿verdad? Yo tenía previsto empezar hoy el programa hablando con don Adolfo Alvistur, ¿cómo estás? Muy bien, que está bien, muchas gracias. De Protege tu Vida, a propósito de la necesidad de tener cerca un desfibrilador. Podríamos salvar muchísimas vidas, caso de tenerlo cerca en nuestra comunidad de propietarios, en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Hay casos de países donde la presencia de estos aparatos les lleva, a pesar de tener poblaciones mucho más grandes que la nuestra, a tener unos índices de fallecimiento por el tema de un infarto mucho menores que el nuestro. Efectivamente. Por ejemplo, Estados Unidos, nosotros en el 95% de los casos, cuando un servicio de emergencia llega a una urgencia de una parada cardíaca, la persona fallece. Fallece no porque actúen mal, ni mucho menos, sino porque no llegan a tiempo. Es decir, estamos hablando de que pasan más de 10 minutos y cuando han pasado más de 10 minutos, ese cerebro es insalvable. Por eso estamos hablando que solamente salvan un 5% de los casos. Esto es dramático realmente y sobre todo muy doloroso también para los servicios de emergencia. Los médicos del SUMA que llegan y dicen, no puedo hacer absolutamente nada. Estados Unidos, por ejemplo, como tú bien has dicho, una población muy superior a la española, 50% se salvan. Hay muchos más desfibriladores, pero ¿dónde están puestos? ¿Dónde están puestos para que realmente sea tan eficaz? Porque allí también están en aeropuertos, están en los metros, están los centros comerciales grandes, están los deportivos grandes. Pero allí tienen una conciencia, como bien has indicado, de que como 8 de cada 10 ocurren en nuestro domicilio, muertes por parada cardíaca que acaban en muerte, lo tienen en comunidades de vecinos y allí también muchas veces en las casas, porque también son casas que están aisladas, etc. Entonces ese es un lugar básico, porque 8 de cada 10 en el domicilio, porque nos ocurre muchas veces por la noche, que es cuando estamos en casa. ¿Dónde tendríamos que cubrir el resto del día en nuestro trabajo? Y ahí, por obligación, prevención de riesgos laborales tiene un desfibrilador. Es decir, aquí en España la legislación es muy liviana en ese aspecto. Simplemente dicen que, bueno, por comunidades va, pero bueno, en general es que tiene que haber 500 personas o 2.000 en tránsito. Y luego clínicas dentales. Con lo cual estamos hablando de que podríamos cambiar de ese 95 a un 50. Si mueren 30.000, podríamos salvar 15.000. Fíjate que 15.000 vividas es lo que sería. Bueno, 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 qué alegría. Qué alegría. Bueno, y eso depende de tener cerca un aparatejo como el vuestro. Sí, porque lo que el desfibrilador hace, mira, cuando existe un infarto agudo de miocardio, infarto agudo de miocardio, rápidamente el corazón, en el 85% de los casos, se pone a fibrilar, que es un movimiento que no es consistente. No sale sangre al resto del organismo, el cerebro se queda sin oxigenación. Y lo que tenemos que hacer rápidamente es desfibrilar esa fibrilación, que es poner el desfibrilador, le damos una energía, le damos 124 julios. Una descarga. Una descarga, lo paramos y entonces enseguida empieza a coger tono. Ayudamos con masaje, pero empieza a coger tono. Entonces esto cambia la película, porque ya retomamos la circulación y el cerebro vuelve a estar oxigenado. Y entonces cuando llegue al servicio de emergencia, ellos evidentemente tendrán que hacer su función, cateterismo, porque hay una Z, pero encuentra a la persona viva. Por eso el poner el desfibrilador es esencial, es básico en ese momento. Porque si nosotros estuviéramos al servicio de emergencia, al lado, cada vez que hubiera una parada, salvaríamos las 30.000 muertes. O casi todas. Pero no lo tenemos, tenemos que esperar a que venga. Y en ese proceso es el problema, el tiempo poco que tenemos para poder actuar. Adolfo, ¿y es fácil o difícil poner el desfibrilador? Mira, es sencillísimo. Podéis ver, solamente, ya solamente, el ver cómo se lleva de un sitio a otro, se saca, es decir, que es súper fácil. Una vez que lo sacamos, nos quedamos con esta parte, que ya, evidentemente, estamos trabajando con esto. Le damos a un botón, te va dando indicaciones, colocar unos electrodos que están aquí, de la manera que está el dibujo, y ya se encarga él solo. ¿Qué hace falta dar la descarga? Porque, evidentemente, está enfibrilando. Le da las descargas. Te dice que le des, le da. Si le diera, si no hace falta, no va a dar descarga. Que no, se queda registrando, y vamos a ver cómo que ha ocurrido, porque queda todo aquí registrado. Fíjate qué sencillo. Además, damos un botón y va hablando. O sea, es súper, súper, súper sencillo de manejar. Cualquier persona lo puede utilizar. Lo que es importante es tener de cerca, claro, evidentemente. Y no tiene, supongo que no tiene apenas mantenimiento. Nada, cada cuatro años lo que cambiamos es esta parte. Cada cuatro años, él te, bueno, tienes, nosotros estamos pendientes, pero, bueno, tiene una fecha, y a cada cuatro años no hay que cargarlo. Se puede caer, se puede mojar, se puede tener diferentes temperaturas que no va a pasarle nada. Además, él hace un autochecking diariamente, porque si hubiera algún problema, va a pitar, te va a avisar. Con lo cual, es olvidarnos de él y tenerle siempre cerca, sabiendo dónde está, para que cuando ocurra, lo podamos coger y ponerlo. Está a disposición de los espectadores con algo de descuento, creo. Sí, tenemos un teléfono, es muy importante. Yo diría que lo marquéis ahora, porque va a quedar registrado y os vamos a llamar. Es un 900-730-061. También os invito a que veáis la web. Es una web que viene vídeos, está muy explicativa, muy bien hecha. Y ese teléfono, si nos llamáis ahora, sabemos que nos habéis llamado en redacción abierta, con lo cual os vamos a hacer un 30% de descuento, por ser, bueno, telespectadores del Toro y ver redacción abierta. Y también nos vamos a regalar este antiasfixias, que es ante un atragantamiento, dispositivo súper, súper fácil de manejar. ¿Qué ocurre? Bueno, atragantamos, se te va agua, comida, lo que sea, colocamos, tiramos y sacamos. Y es muy fácil de utilizar. El otro día vino un cardiólogo a vuestro programa de Vivir con Salud y él, sin saber nada, dice, yo lo tengo para mis hijos, tengo un hijo de dos años y otro de tres, y lo tengo porque, bueno, mi hemless, nada, esto lo uso y ya está. También, si queréis, lo podéis comprar aparte. Fíjate, estaba yo pensando a las empresas o a los comercios que les obligan a tener, pues, extintores, ¿por qué no se les obliga a tener desfibriladores? Pues es una pena que nos tengan que obligar a las cosas para que las tengamos. Bueno, sí, pero... 200 muertes al año por causa de un incendio, gente quemada, 30.000. Yo sé que debía de ponerse, o sea, tenía que ser obligatorio, ya lo he dicho, en sitios que, prevención de riesgos, sitios donde tal, pero si no nos obligan, y sabemos esto, y queremos cuidar a nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros clientes, nuestros empleados, tengamos un desfibrilador, porque hay 100 muertes diarias, y eso, las estadísticas son las que son. Sí, señor. Adolfo Alvistur, muchísimas gracias por venirnos a recordar la necesidad de tener cerca en nuestras vidas un desfibrilador, a lo mejor depende de ello que nos la salven, y crear poco a poco espacios cardioprotegidos. Eso es. Empresas, comunidades de propietarios, escaleras, en fin, donde se pueda estar. Eso es. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora les voy a hablar de una verdadera tragedia, en términos humanos, el terremoto este que ha afectado a Turquía y a Siria. Estamos ya por encima de 11.700 fallecidos. Al final va a tener razón la OMS que hizo pronósticos de que estos se alcanzarían fácilmente los 20.000 muertos por causa de los terremotos, digo los, porque ha habido ya dos de una intensidad superior a 7 escala Richter y uno de 5,7, el más reciente, que parece que la cosa va bajando. El problema, ¿dónde está ahora mismo en Siria y sobre todo en Turquía? Pues que la supervivencia, todo esto los expertos en catástrofes lo tienen medido y se lo saben de memoria. El límite de supervivencia son 72 horas. Los que no sean rescatados tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir a la tragedia. Piensen que en Turquía está haciendo muy mal tiempo, hay un temporal de nieve y un temporal de frío y la cuestión es que, aunque los servicios están trabajando día, noche y todo el tiempo que pueden, pues la verdad es que no sé si van a tener capacidad de muchos más rescatados. Hay que contar que los españoles desplazados allí, sean de la UME, sean de organizaciones, de bomberos, pues están siendo muy útiles. Por ejemplo, los representantes, que creo que son 12, de una organización valenciana que se llama Intervención, Ayuda y Emergencias, han rescatado con vida a un joven de 26 años, de nombre Nasser, que estaba atrapado en los escombros y su gente, sus vecinos, no disponían de elementos, a veces no son muy complejos. En este caso, la clave, pues eran unas radiales con las que cortar los hierros que lo tenían atrapado. Así que, con este caso, el de Nasser son ya tres los rescatados por los equipos españoles desplazados a la tragedia. Que, bueno, pues será poco dentro de un horizonte de tantas muertes, pero, bueno, por lo menos algo han podido hacer y espero que algo puedan hacer más y que salven más vidas, que es lo que deseamos todos. Se han abierto las líneas de solidaridad con los habitantes de las zonas sinestradas. Se están recogiendo, por ejemplo, la Embajada Turca recoge en Madrid material alimenticio, material, por supuesto, que no sea perecedero, material de abrigo, material de calefacción, material que pueda ser útil, botas, pues guantes, gorros, chaquetas, chalecos, en fin, todo lo que puedan aportar será muy bienvenido y yo les invito a tomarse esta tragedia muy en serio porque ya son, como les decía al principio, 11.700 las muertes. Bueno, dejamos aquí el terremoto, terrible terremoto en Turquía y en Siria y nos vamos a Estados Unidos, donde hay una interesante novedad pues del presidente Joe Biden. Dice Biden que va a pretender una iniciativa para prohibir en la población los fusiles de asalto y también va a introducir reformas sobre el comportamiento policial. Ya saben que es la eterna película, el loco que coge el fusil y se lía a tiros y los policías que matan a alguien de forma que luego se cuestiona la brutalidad policial. En fin, eso es lo que... Vamos a escuchar a Biden si tenemos el fragmento en el que lo cuenta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento al Congreso estadounidense para que prohíba los fusiles de asalto y lleve a cabo una reforma de la policía. Todo ello haciendo referencia a los últimos tiroteos ocurridos en el país y a los abusos policiales sobre la población negra. En su primer discurso en el Estado de la Unión, desde que la Cámara de Representantes cuenta con mayoría republicana y después de que varios agentes de la ciudad de Memphis dieran una paliza mortal a un joven afroamericano, el mandatario ha pedido acabar con esto de una vez por todas. Biden además ha alabado la Ley de Seguridad de Armas aprobada por su administración que dificulta el acceso a estas mismas. Según ha dicho, promovió la ley tras la súplica de los padres que perdieron a sus hijos en la escuela primaria de Ubalde, donde el pasado mes de mayo un joven de 18 años mató a dos profesores y 19 niños. Bueno, y volvemos a territorio informativo nacional porque ese auténtico cancerbero que ha colocado el gobierno al frente del Tribunal Constitucional, Cánido Conde Púmpido, pues ha iniciado ya todos los movimientos para, me imagino que tumbar el recurso del Partido Popular a la ley del aborto de Zapatero del año 2010. Parece, por lo que cuentan fuentes conocedoras de lo que pasa dentro de esa casa que ven en las pantallas, Conde Púmpido va a colocar a un magistrado progresista, Enrique Arnaldo, como ponente del recurso. Y luego iremos viendo cómo la falta de acuerdo va a llevar a que esto tenga que ser un poco más abrupto. De momento ya hay quien cree que va a haber alguna actuación instando la nulidad de estas decisiones porque la composición del quórum de los magistrados que van a tomar la decisión sobre el recurso está en cuestión. Algunos han pedido estar fuera de esas decisiones por sentirse contaminados y el Pleno del Constitucional dice que no, que no, que me fastidian el quórum y lo tengo que retrasar. Venga, tú, tu intento de descolgarte de esta sentencia no es procedente. Y eso, pues puede ser objeto de recurso en el futuro y a lo mejor la decisión del Constitucional sobre el recurso viejísimo del PP de la Ley de 2010 termina en los tribunales europeos. Vamos a ver en qué podría constar esa moción de nulidad si es que llega a presentarse. El Constitucional progubernamental ha comenzado pisando fuerte. Un mes ha bastado desde su renovación para romper el consenso de dejar en el congelador recursos controvertidos como el del Partido Popular contra la Ley de Plazos del Aborto. El Pleno de la Corte de Garantías no considera justificada la abstención de la magistrada Espejel, una decisión contra la que tres magistrados conservadores ya han anunciado su voto particular al respecto, pues no se entiende que se obliga a la jurista a personarse en el Pleno de este miércoles al ya haber manifestado su criterio sobre el tema de fondo del informe del Consejo General del Poder Judicial, del que formaba parte cuando se tramitó el anteproyecto legislativo, y mientras la magistrada es obligada a blindar el quórum necesario para arrancar las deliberaciones en el recurso contra el aborto, el Pleno sí confirma las tan cercanas vinculaciones del magistrado progresista Juan Carlos Campo, con diversos asuntos que delibera la Corte y a pesar de los cuales fue igualmente colocado por Pedro Sánchez, como su relación personal con la presidenta del Congreso y por la que deberá abstenerse de recursos contra acuerdos de la Mesa que dieron como válidos juramentos de varios diputados al acatar la Constitución contra el rechazo de la solicitud al Gobierno de información de los expedientes de indulto de nueve presos condenados en el juicio del proceso, o el que resolvería el presentado por Alberto Rodríguez, también por su participación como exministro de Justicia en textos legales de medidas para hacer frente a la COVID o en la Ley de Educación contra la que el TSJ de Navarra presentó cuestiones de inconstitucionalidad. Toda una mala suerte de sesgo progubernamental en el constitucional que no ha podido, sin embargo, impedir la admisión de algunos recursos presentados por Vox, como el interpuesto contra la ley que reconoce personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor o contra la Ley de Memoria Democrática, donde Pumpido, a las órdenes del Ejecutivo Socialista, comienza el año electoral viento en popa y a toda vela. Bueno, y en la sesión de control al Gobierno, al Gobierno, a veces parece que se ha en control a la oposición, hoy resulta que ha estado fantástica Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno. En primer lugar porque se ha puesto poética y, mire, si hay algo que no entiende los números es la poesía. Pero me parece más importante que nunca que compartamos ese mensaje de confianza con respecto al futuro, porque estamos en un momento lleno de mensajes catastrofistas de los agoreros, en un momento de incertidumbre, en un momento de cambio acelerado en el ámbito ecológico, en el ámbito digital, en el ámbito geoestratégico, desde el punto de vista de la seguridad. La cosa es indignante porque, miren, podía haber sido cualquier otro día y a lo mejor hubiera sido menos llamativo, pero es que ha sido hoy. Hoy ha sido el día elegido por la OCDE para comunicar al mundo entero que hay dos países en los que destaca la caída de ingresos de las familias, de los hogares, desde la pandemia. Ya saben a qué países me voy a referir, España y Portugal. Y ahí es cuando llega la Calviño y dice que, oiga, el futuro va a ser, bueno, estos son los agoreros, tal, pero el futuro va a ser, uff, fantástico. Uy, y además las medidas son muy, muy, todas muy, muy, muy consecuentes, las que toma Economía, tanto que dice que ella misma, hoy se las ha dado de ama de casa, dice Nadia Calviño que ella ya empieza a notar en su cesta de la compra la rebaja de los precios de los alimentos, por la bajada del IVA que decidió ella, naturalmente que sí. Vamos a escucharla porque esto es increíble. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución. Fíjate, yo pensaba que ella iba por las ofertas, pero de empleo, para colocar al marido en Patrimonio Nacional, que lo tuvo que sacar de allí porque el dedazo apestaba y era muy escandaloso. Vamos, Calviño, un exceso a estas alturas. Esos cuatro productos que rebajasteis el IVA, claro que notáis diferencia de precio. Hombre, solo faltaría. Ahora hay el resto. El resto creciendo al 15%, ¿te parece que puedes salir ahí a la tribuna pública con el murmullo de los señores diputados a decir que todo va bien, no pasa nada? Yo ya empiezo a notar la caída de los precios de la alimentación. Sí, sí, se te ve mucho en el súper, sí, desde luego que sí. Nosotros no hemos querido renunciar a nuestro trabajo fundamental, que es preguntar a los españoles. ¿Han notado alguna rebaja en los precios de la alimentación? Vean. Yo creo que Nadia Calviño vive en una realidad paralela absoluta. Yo creo que ella es la única que lo nota, sí. Hay muy poca diferencia. Mucho no se nota todavía. No te digo que mentira y gorda. Porque cada día que vas al supermercado hay subida de precios y luego los paquetes con menos comida. Lo que pasa es que hay que comer. Entonces, pues si antes comíamos un filete, pues ahora nos comemos medio. Yo ahora vengo de comprar, quería comprar judías verdes a 7 euros el kilo, si te parece que es también de precio. Primero que las tasas de inflación son mucho más elevadas de lo que dicen los medios. Me compré un paquete de galletas de María, que me valía 2, 3, 10 y ayer me costó 4,50. No, no he visto que se haya abaratado nada ni que se haya encarecido nada. Sigue más o menos todo igual. No hay, no notamos, yo desde luego no lo noto. Y la colisora 3 y pico, en fin, no, las verduras muy caras, el pescado ni te acerques. La realidad es que la vida se ha encarecido de una manera espectacular y que no parece que de momento se pare. Las judías a 7 euros el kilo, pues la verdad, no están al alcance de todos los bolsillos. Los ciudadanos de a pie, de al día a día, no experimentamos esto y es la realidad. Entonces el gobierno, bueno, que siga diciendo lo que ellos creen que dicen y hacen, pero la realidad es que en la calle esto no se percibe. Otro punto que a mí me ha parecido muy interesante y que demuestra la inutilidad de las sesiones de control y como el que debe ser el controlado, que es el presidente del Ejecutivo y sus ministros, pasan de todo y contestan lo que les da la gana cuando les hacen preguntas y se van por los cerros de Úbeda, cuando muchas las veces, y se van a exigencias que parece que quien esté sometido al control sea el señor de la oposición que plantea la pregunta. Hoy se ha producido el caso del libro. Santiago Abascal, el presidente de Vox, reprochaba la política de inmigración del gobierno Sánchez. ¿Por qué? Porque, según decía y tiene razón, el yihadista de Algeciras llevaba seis meses con la orden de expulsión decretada y nadie se preocupó de él hasta que produjo una muerte y cuatro ciudadanos españoles heridos. Eso es el reproche de Abascal a Sánchez y Sánchez pues tendría que haber salido y haber dicho, mire, pues tal, pues darle una explicación razonable. En lugar de eso, se ha puesto a parlamentar a propósito de si el candidato, supuesto candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, encarcelaría ahora al Ramón Tamames del año en 1972. Una desfachatez horrorosa que viene a significar algo obvio, que eso no es una sesión de control al gobierno y que no sirve absolutamente para nada. ¿Va a cambiar su gobierno las políticas migratorias para evitar nuevos atentados yihadistas como el de Algeciras? ¿O van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles? Nos han sorprendido con un precandidato a la moción de censura, que es un antiguo comunista. No deja de ser sorprendente que un ex miembro del Partido Comunista vaya a liderar la moción de censura de un partido que desea ilegalizar a eso. Usted no nos ha contestado. Ustedes patrocinan la inmigración ilegal con un sistema perverso de efecto llamada a través de las ayudas sociales. Ustedes preferían a un gobierno franquista en lugar de a este gobierno. Señoría, lo que quiero decirle con esto es que deberían ustedes empezar a desvelar qué es lo que van a hacer. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura? ¿Sí o no? El señor Tamames, señoría, el señor Tamames... Silencio, por favor. El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973, como hizo Franco con él. ¿Qué películas ve este hombre? ¿Pero qué series más malas? Dice, el Tamames de 2023 se encarcelaría al Tamames del año 1973. Pero, oiga usted, ¿en qué realidad virtual Matrix vive? Y los otros, pues como se acaban los tiempos, pues ya no pueden volver a decirle, oiga, no solo no contestan, sino que lo suyo es para hacerselo mirar. ¿Y de qué manera? Mira, bueno, les quiero hablar, nos vamos a ir a publicidad, les quiero hablar antes de que nos vayamos del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Y por qué? Pues ya saben por qué, porque necesitamos que ustedes se comprometan con nosotros y nos ayuden con una pequeña suscripción a este medio para ayudarle a crecer, para que sea más influyente en el futuro y que, para que podamos nosotros defender mejor esas ideas, esas creencias que queremos defender conjuntamente y las que está claro que compartimos. Unidad de España, la Constitución, en fin, tantas y tantas las cosas, ¿verdad? Y sobre todo para que nos ayude a luchar contra desafueros que ustedes condenan, como el de la ley del CSI y otras que van a venir. Bueno, ahí tienen el teléfono, llamen, que es muy fácil y vénganse con nosotros al Club de Amigos del Toro Televisión. Y en el Toro Televisión, pues tienen previstos algunos regalos que les pueden ser interesantes y útiles y a muy buen precio. Los relojes automáticos, por ejemplo, si están pensando hacer algún regalo, tal vez San Valentín o tal vez algún cumpleaños, pues aquí está la colección de relojes con movimiento automático. Son una preciosidad, los tienen para hombre, para mujer, están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable y se pueden sumergir hasta los 100 metros. Tienen garantía de dos años. Se cargan de manera natural con el movimiento de su muñeca. Y ahora viene lo que a mí más me fascina de este reloj, que es el que yo llevo puesto. Que te lo quitas, lo miras por detrás con la parte que da nuestra piel y ahí un cristal permite que veamos el movimiento del reloj, la maquinaria y el funcionamiento como si fuéramos verdaderos relojeros. Una auténtica novedad, sin duda alguna. Nos vamos a publicidad. Como cada semana el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tienen preparadas para vosotros. Lunes 13 de febrero a las 6 y media de la tarde estará de nuevo por el Club Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. Es la responsable de los ritmos circadianos del descanso y regeneración del cerebro, el portal del alma. El jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde miramos la arquitectura a través de Blanca Lledó. Nos hablará de la vivienda colectiva contemporánea poniendo como ejemplo tres edificios, Mirador, Celosía y Mare de Déu. El jueves 16 de febrero el Gato al Agua se va de gira. Disfruta de tu programa favorito en directo. Estaremos en Valencia. ¿Quieres venir de público? Pues llama al teléfono del Club de Amigos o entra en su página web. El lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de Historia con José Javier Esparza. En este ciclo se hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América y en esta primera sesión nos centraremos en el origen, el problema de Colón y la ruta de Occidente. Martes 21 de febrero a las 7 de la tarde en Ruta por España. Con Paco Huertas nos paramos en la Sierra de Francia y sus pueblos medievales, como San Martín del Castañar y el Castillo de Miranda del Castañar. Los mejores pueblos medievales de Salamanca se encuentran en la Sierra de Francia. Para apuntarse a estas y muchas actividades más es muy fácil. Entra en la página del Club en el apartado de Agenda, llama al 91 616 2464 o escribe un correo electrónico a club arroba el toro tv punto eu. Y vamos a hablar unos minutos siquiera de Barcelona y de sus elecciones municipales el 28 de mayo. Lo digo porque hoy Colau, no sé qué problema tiene, que ha decidido romper relaciones con el gobierno de Israel por el trato que dan a los palestinos, como si eso fuera algo nuevo, ¿verdad? ¿Y quién es Colau para tomar una decisión de esas características y que compromete tanto a España? Pues Ada Colau es Ada Colau y va por libre. Bien, esto sirve como introducción para que podamos conocer ustedes y yo mejor al candidato de Vox a la alcaldía de Barcelona, don Gonzalo de Oro Pulido. Don Gonzalo de Oro Pulido, que ya le tenemos ahí en pantalla, es, como decía, el candidato de Vox a la alcaldía, empresario, consultor, gestor de patrimonios. Usted con Colau casi que les va a hacer la campaña hasta el día 28, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Colau es Colau. Colau es una persona que la mayoría de los barceloneses suspende y la verdad es que no es de extrañar. Es una persona que va a su bola, que como acabas de decir, toma decisiones que no le competen, que eso es algo que ocurre bastante en Cataluña, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento, pues de repente saltan con estas cosas que no les competen y sueltan un titular que lo único que hacen es dejar a la ciudad de Barcelona, pues como siempre, en Marbella. Supongo que debe ser una especie de reacción aconsejada por alguien después del bochorno de ayer del activista ruso, pero activista que los americanos consideran un terrorista global, que había sido contratado en el mes de enero para la gestora de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y que parece que tiene, pues, otros planes, dicen los americanos, que era el coordinador de grupos ultranacionalistas rusos que podrían estar planeando atentados en España. En fin, ¿qué le parece a usted todo esto del ruso contratado por el Ayuntamiento de Barcelona para el área de urbanismo? Pues un episodio más del culebrón Colau-Colboni, que es el culebrón que llevamos viviendo ya demasiado tiempo y que nos ha traído, pues, lo peor de lo peor a nuestra ciudad. Colau-Colboni son el ejemplo de la mala gestión, tanto económica como social, el ejemplo del acmerreír de la ciudad de Barcelona, pues, como noticias como esta, que tenemos, resulta que tenemos un ruso que es un terrorista, pero no vemos relaciones con Israel como, ya no, como si Cataluña fuera un estado, así como si Barcelona fuera un estado. Bueno, es lo que tenemos. Colau es el despilfarro, es el abandono de las familias, es la suciedad, es la ciudad sin ley, es una ciudad decadente, sucia, insegura, llena de ocupas. En fin, yo creo que Colau es el resumen del desorden, de la mala gestión, es el resumen de lo peor que podemos tener ahora mismo en Barcelona. La verdad es que las alternativas que hay, sobre la mesa, pues, son muy variopintas. Y yo creo que Colau, pues, Colau y Colboni, porque no podemos olvidar que el PSC es socio de Colau a día de hoy, aunque Colboni se haya apartado temporalmente para intentar tirar la piedra y esconder la mano, pero son las políticas de estas dos personas que nos han llevado a la situación que vive hoy en día en Barcelona, que es, la verdad, es lamentable. ¿Qué datos maneja Vox en términos de seguridad, de ocupas o, en fin, de los graves problemas de los temas de fondo que los ciudadanos de Barcelona, me imagino que estarán, pues, absolutamente deseando que se marche a la colada de la alcaldía? Totalmente. Mira, yo te voy a explicar un poco, si te parece, el proyecto de Vox de cara a las elecciones para contestarte a esta pregunta. Nosotros tenemos un proyecto centrado en los barrios. Es decir, devolver a los barrios esa prosperidad que han perdido y esa sensación de pertenencia que también se ha perdido, porque la ciudad ha caído en una fase decadente muy grande que ha hecho que mucha gente realmente haya perdido la ilusión y haya perdido esa sensación de pertenencia. Evidentemente, nosotros, como siempre, vamos a hacerlo desde el sentido común, que es algo que hace mucho tiempo esta región se perdió y, en especial, en esta ciudad. Las políticas de trías, primero auspiciando el inicio del procés y después el colado de Colboni, que son políticas, bueno, pues, comunistas, por decirlo claramente, pues, han hecho que la sociedad barcelonesa haya perdido un poco el orgullo. Pues, bien, nosotros queremos recubrar ese orgullo de una ciudad que fue motor de España económico, que fue motor turístico, que fue un ejemplo en el año 92 con el apoyo del resto de España. Y es una gran responsabilidad devolver la ilusión a la gente, pero nosotros lo vamos a intentar, porque a nosotros nos gusta resolver los problemas de raíz y sin complejos. Entrando un poco en lo que decías de la seguridad, fíjate, para que veas un poco la situación de Barcelona como está. Los hurtos han subido un 79%. Los asaltos en viviendas por la fuerza, un 52%. Los asesinatos, un 166%. No estábamos hablando de un 16 ni de un 6. Un 166%. Sé que son datos y los datos son fríos, pero los datos son datos y no son nuestros, son del Ministerio del Interior y la Guardia Urbana. Y otro detalle que también nos da un poco la…, nos enciende la alarma de cómo está la justicia en España, y es que el 97% de los detenidos en 2022, hoy estamos a 8 de febrero, están ahora mismo en la calle. Repito, el 97% de los detenidos en Barcelona están en la calle, los detenidos en 2022. Es un dato que nos indica cómo está la situación. Y hay algo que a nosotros, sabes que a nosotros nos gusta siempre abrir debates que los demás quieren cerrar. Bien, pues uno de los datos que es para mí más grave es que el 76% de los delitos que se realizan en la ciudad de Barcelona los cometen extranjeros. Esto es nada más un dato que nosotros ponemos encima de la mesa para intentar resolver. No queremos…, no pretendemos demonizar a nadie, y muchísimo menos, pero sí poner encima de la mesa un problema claro, porque hablamos de un 76% de extranjeros que son los que cometen los delitos, para poner una solución. En definitiva, nosotros queremos una ciudad en la que la seguridad sea para todos. Mira, te pongo otro ejemplo. En el distrito de Noubares, que es uno de los distritos más humildes de Barcelona. Bien, ayer la Policía Nacional y la Guardia Urbana desmantelaban una banda de maras, de la Mara Salvatrucha, bueno, pues una sucursal que tenían aquí. Es un distrito que tiene 395 viviendas ocupadas, solo ese distrito. Es que la situación a nivel de seguridad es muy preocupante. Por lo cual, nosotros lo que queremos hacer es hablar con todos los vecinos que podamos, recabar información, saber las preocupaciones que tienen, no solo de seguridad, sino de todo lo demás. Y a partir del día 28, que es cuando en realidad empieza la carrera, porque ahora empieza una carrera que es para intentar sacar un gran resultado a las elecciones y conseguir ser alcalde. Pero la carrera de verdad empieza el día 28, que es donde tenemos que dar ahí el apoyo a nuestros vecinos y darles el cariño y representarles, como estamos haciendo en el Parlamento de Cataluña y en otras instituciones en el resto del país. ¿Qué expectativas electorales maneja Vox en Barcelona? Pues mira, nuestra expectativa es mejorar la calidad de vida de la gente. Es decir, nosotros ya sabes que no creemos en las encuestas, porque las encuestas, bueno, nos fiemos muy poco, porque normalmente las encargan medios de comunicación a fines al separatismo, a fines a la izquierda o son encuestas encargadas por determinados partidos políticos, con lo cual no son fiables. Yo recuerdo siempre que a nosotros en las elecciones regionales de 2021, pues nos daban un resultado paupérnimo. O sea, es que nos dejaban fuera de todo. Éramos, bueno, pues poco menos que para qué nos presentábamos. Pues bueno, sacamos 11 diputados, mientras Ciudadanos sacó 6, y el PP sacó 3 y fuimos la alternativa patriota y nacional en Cataluña, sin ningún género de dudas, con lo cual nosotros estamos convencidos que vamos a seguir confiando, a seguir siendo la opción de los barceloneses para representarles en las instituciones, porque al final no nos engañemos. Nosotros somos el voto útil, somos el único partido que es consecuente, el único partido que no le debe nada a nadie, y el único partido que llama las cosas por su nombre, gusten o no gusten. Gonzalo, vamos a ver, ¿sería lógico, no sé, el mapa electoral tal vez no sea el mismo, la tipología del elector, sería lo lógico que los resultados en la ciudad de Barcelona se parecieran a los obtenidos en el Parlamento de Cataluña? Por lógica, sí. Es evidente que ahora veis algunas encuestas, que las encuestas, pues ya, como te decía hace un ratito, están siempre cocinadas, pero por lógica, sí. Además, yo tengo muy claro, tú eres catalán, los que vivimos en Cataluña, tenemos muy claro que cuando has dejado de confiar en un partido por un motivo concreto, no vuelves a confiar en él, a no ser que haya cambiado mucho. Con lo cual, nosotros estamos convencidos que vamos a ser la alternativa mayoritaria del voto nacional, del voto constitucionalista, del voto patriota, hay que decir la palabra patriota sin miedo, que no es ningún pecado, en Cataluña, como lo hemos sido, y además yo creo que los catalanes están hartos de que se les engañe, hartos de que se nos utilice como moneda de cambio, y más los barceloneses, que encima tenemos el gran problema del PSC y de Colau, que nos hace la vida imposible, pues vamos, todos los días. Gonzalo de Oro Pulido, pues te agradezco mucho esta primera entrevista que tenemos juntos, te deseo mucha suerte en esas elecciones y ya iremos hablando de aquí, a que se vayan a celebrar, no tengas duda. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, miren, nosotros hablamos cada día, algunos estamos ya hartos de hacerlo, de la ley del solo sí es sí, pero ¿qué quieren? Es tan duro lo que les han hecho a las pobres víctimas que no podemos también dejarlas solas, tenemos que acompañar eso, acompañarlo desde una óptica siempre de estar con esas víctimas que sufrieron agresiones sexuales, ojo que no todas son mujeres, aquí hay un montón de niños, hoy ha habido un caso de un niño, ya se lo contaré más tarde, al que un pederasta abusó sexualmente de él y hoy ha obtenido rebaja fiscal, por cierto. Bueno, hemos querido compartir sus reflexiones, las reflexiones de una de las víctimas de agresión sexual y cuyo agresor ha sido ya beneficiado por una interesante rebaja de pena que nos cuenta a continuación Gabriel Serrano. La ley del sí es sí está liberando a delincuentes sexuales y rebajando sus penas de prisión, aunque su máxima responsable Irene Montero no vea el problema en la norma. Vamos a contar la historia de una víctima de esos agresores, que como muchos otros queda en libertad. Año 2015, como cualquier día normal, una mujer llega a su portal con bolsas de la compra y empujando el carrito de su bebé, que en ese momento está durmiendo. Un joven se acerca y le ofrece su ayuda. La mujer se niega y sube hasta la puerta de su casa. El joven entra también en el portal y hace que va a otro piso distinto, pero de repente... Él bajó y justo cuando pasa por detrás de mí es cuando con su mano me tocó, o sea, pasó su mano por todas mis piernas, o sea, en la parte de atrás, y me rozó todo lo que es la parte íntima. Inmediatamente yo me volteo y le digo cualquier cantidad de palabras que te pasa. Yo no me sentí intimidada de gritar, sino de reprenderle. Él con una sonrisa así, tal cual, salió tan tranquilo. Yo no me fui detrás de él a pedir auxilio, porque tenía mi bebé dormido ahí en un cochecito, en un carrito, no sé yo. Me quedé paralizada, literalmente. Esperó a su marido para ir a denunciar. Temía salir a la calle. Cuando se presentó ante la Guardia Civil, se enteró que la misma persona había cometido dos abusos sexuales más, uno de ellos con penetración bucal a una menor. Las autoridades, al estudiar y ver el comportamiento del atacante, lo escribieron de una forma que en algunos casos parece común. Y le llamaron, recuerdo las palabras, no solitario. Un lobo solitario no tenía, el rey de sus calles. O sea, una persona que se ha dedicado quizás muchísimas horas de su vida a llenar su cerebro de que sabe qué, pornografía, pero no tenía ni novia, no tenía nada, solamente su trabajo. Es un chico que ese día le dio rienda suelta a la locura interior y se consiguió a tres mujeres antes de atacar. El juicio tuvo lugar un año después, 2016. El delincuente fue condenado por dos delitos de abuso sexual. Recibió una pena de uno y dos años de cárcel y por un delito de abuso sexual con penetración a una menor de 13 años en grado de tentativa, que antes de la nueva ley estaba tipificado con una pena de cuatro a ocho años de prisión y se le impuso la pena de seis años. Con la entrada de la nueva ley en octubre, comenzaron las rebajas y la víctima sabía que podía ocurrir. Y apenas dos meses después... Las mujeres tenemos ese sexto sentido y una cosa mostrar la otra. Cuando me trajeron la información a la puerta de mi casa, inmediatamente percibí que me traían y se lo comenté a la que me estaba entregando, una mujer también, la cual me acompañó en ese momento como también con rabia de que esto esté sucediendo, ¿no? Y no puede ser, me decía, esto no puede ser, esto tiene que cambiar, esto es un horror lo que está sucediendo. Y no la había destapado, la carta, o sea, no la había abierta. Y ya yo sabía de lo que se trataba. Conforme a la nueva regulación, un delito de agresión sexual es castigado con una pena de uno a cuatro años y un delito de agresión sexual a menor en grado de tentativa, castigado de tres a seis. Los abogados con la nueva ley en la mano piden la reducción de condenas y en muchos casos ocurre el cese de la misma. Tras un ataque así es difícil recuperarse, te arrebatan la libertad, tienes miedo a salir a la calle, siempre miras de reojo, escoges los lugares a dónde ir y además sabiendo que la persona culpable de todo lo anterior puede estar libre. A lo mejor si puedes, no tienes más remedio que cambiarte de casa. No ofrecen ayuda, te abandonan, cuando en teoría quieren protegerte, sabiendo que las consecuencias pueden ser de por vida. La intención no está en aliviar a las que hemos sido abusadas o agredidas. La intención es otra, no es ayudarnos. No nos dejemos engañar de que nos están ayudando, que esto no es ayudar. Si la ayuda es dejarte expuesta antes de tiempo, que no lo puedas ni previsar qué vas a hacer con tu vida, pues, como dicen, apagó el mundo. El miedo que sienten las víctimas, en concreto esta que nos contaba su trágica historia, nos ha obligado a distorsionarle la voz, cosa que hemos hecho con mucho gusto, porque de todos depende que no sientan miedo. Hoy, en el día de hoy, hay un aumento espectacular de rebajas de pena y de escarcelaciones también, de escarcelaciones en los últimos días. Hoy no ha habido ninguna nueva. Pero sí que ha habido casos de beneficiados por las rebajas que impone la ley chapuza, la ley esperpéntica de Montero y de Sánchez, de Irene Montero y de Pedro Sánchez, que merece la pena que repasemos la lista de los que hoy se van de rositas. Hace cuatro meses que entró en vigor la ley del sí es sí. La ministra de Igualdad, a pesar de la advertencia de los juristas, aseguró con total rotundidad que no habría reducción de penas de la ley que ella misma impulsó. Pues bien, ya van nada más y nada menos que 464 rebajas de condena y 40 ascarcelaciones. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Madrid. El Supremo ha rebajado de 8 a 6 años la pena a un pederasta que abusó en un parque de Madrid de un niño de 12 años con el que había contactado por Instagram. Y en Navarra una nueva condena también se ha visto favorecida por la ley Montero. La audiencia ha condenado a tres años de cárcel a un hombre de 52 años que violó a una mujer de 24 en una residencia mental en la que ambos estaban ingresados. Con la ley anterior al sí es sí habría sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero la nueva norma le favorece. Norma de la que también se ha beneficiado otro agresor en Orense. La audiencia provincial ha rebajado de 11 a 10 años y medio de prisión la condena a un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, la realidad no deja de sorprendernos. Parece que la ley también beneficia a los fugados de la justicia. En Zaragoza se ha rebajado de seis a cuatro años de prisión la condena impuesta a un hombre que violó a una joven y que se encuentra fugado de la justicia desde el año 2021. Unas cifras que se han disparado por los aires. Andalucía ha notificado hoy otras 42 rebajas de golpe en todo el territorio. Unas cifras a las que se ha sumado la comunidad valenciana con otras nueve rebajas. En cualquier caso, lo que está ocurriendo con la ley del CSC ejemplifica que las mentiras a las que nos han sometido durante cuatro meses parte del gobierno y en gran medida Pedro Sánchez acaban pasando factura. Es tremendo el volumen ya de los beneficiados por la aplicación de la ley Chapuzas. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta abrimos la mesa de análisis político y podremos comentar todo esto. Pues pasan 21 jóvenes minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les voy a presentar a nuestros invitados hoy, don Sergio Brabezo, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Un placer estar aquí. Me alegra mucho. Bueno, don Luis Uñer, con la cara de la felicidad, el economista feliz y a la vez impulsor de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, todo muy bien. Bueno, ya saben ustedes, vamos a ir al grano, a lo serio. Que la ley del solo sí es sí es lamentable, ya nos ha quedado claro antes, que el número de víctimas es brutal, nos ha quedado claro antes. Hemos conocido a una de esas víctimas y hemos podido palpar sus miedos y nos ha dolido, claro que nos ha dolido. Pero ahora toca en política, esto hay que zanjarlo con responsabilidades. Como lo del tren de Cantabria, pero en serio. Sí, porque lo del tren de Cantabria... Responsabilidades políticas. Bueno, hoy era el día de la sesión de control, no se sabe si de la oposición al gobierno o del gobierno a la oposición. Eso lo decidís vosotros. Lo que sí hemos visto son dos maneras de hacer. Una, Sánchez, el falsario. El hombre que llega allí dice, es mi costumbre dar la cara. Yo soy el responsable y empieza a vender humo de cosas que supuestamente han sido éxitos de su gobierno. Pero de la ley no quiere oír ni nada. Ha sido bien distinto lo que ha hecho la ministra de Justicia, Pilar Job, que ha tenido un arrebato de dignidad, pues me parece muy adecuado. Los políticos deberían tener dos o tres al día. Esta señora dice, sí, yo sí, en primera persona, y lo que haga falta. Las situaciones terribles que ha producido esta ley, si tienen que ser culpa de alguien, pues aquí está la ministra de Justicia para dar la cara. De lo cual, uno se malicia que esta tiene las horas contadas en el gobierno. Tiene a los de Podemos que se la comen por las patas, por los pies, perdón. Y al presidente que va a decir, caiga, Pilar Job, y asunto, ¿eh? Sánchez lo oculta causa finita, decían en Roma. Vamos a ver lo sucedido hoy en el Congreso. Todo esto se ha visto hoy en el Congreso. Miércoles 8 de febrero, Pedro Sánchez se somete a la primera sesión de control del año al gobierno en el Congreso. Varios asuntos por los que responder y dar la cara. La ley del sí es sí está a la orden del día. Las rebajas de condenas de los agresores sexuales. El desastre de los trenes que no caben por los túneles. El cobro de 220 euros de más a los autónomos. Así lo ha preguntado Cuca Gamarra. Señor Sánchez, ¿es el presidente responsable de los actos de su gobierno? Y así ha respondido Sánchez. Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de un gobierno feminista que defiende los derechos y las libertades de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Santiago Abascal, en su intervención sobre las políticas migratorias y la protección de las fronteras, así como el problema del terrorismo yihadista, ha achacado al gobierno ser los culpables de lo que está ocurriendo en España. Van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles en nuestras fronteras, desprotegiendo a las mujeres, desprotegiendo a nuestro pueblo en general. El líder del PSOE ha querido comenzar su respuesta acordándose de la persona asesinada en Algeciras y evita después, como ha dicho el líder de Vox, responder a las preguntas que se le hacen. Pedro Sánchez ha respondido preguntando por Tamames. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura, sí o no? El señor Tamames, señoría, el señor Tamames... Silencio, por favor. El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973, como hizo Franco con él. En la agenda del Pleno había una pregunta de Gabriel Rufián. ¿Qué tipo de modelo policial defiende su gobierno en relación a la infiltración del Policía Nacional en Cataluña? Pero la respuesta del presidente no estaba relacionada, según el portavoz de Esquerra Republicana. Les pregunto, ¿dónde está su límite moral? ¿Dónde está su límite ético? A lo que Sánchez responde con la ley Mordaza. De eliminar, como hemos hecho ya desde el punto de vista del acuerdo parlamentario con otras formaciones políticas, los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Otra sesión de control, una más en la que el presidente parece responder a las preguntas, pero no queda claro si de verdad lo hace, y en la que se ve que hay problemas hasta con sus socios. Bueno, como ven, esto es la sesión de control del gobierno a la oposición. Así es, y que esto, primero sea por iniciativa del propio presidente del gobierno que hace un control a la oposición, pero ojo, solo a determinados partidos, en este caso a los partidos constitucionalistas. No así con los partidos como, por ejemplo, Esquerra Republicana, donde hemos podido ver cómo al señor Rufián sí que le responde las preguntas, sí que le habla con educación, sí que es directo a la hora de enfrentar la pregunta que le hace el señor Rufián. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es una persona que lo único que quiere es comprar votos de nacionalistas, independentistas, golpistas, filoetarras también, simplemente para quedarse unos días más en la Moncloa. Y con ello es atacar a los constitucionalistas, atacar al Partido Popular, luego a Vox más tarde, y creo que eso es una falta de respeto total, no solamente a los diferentes partidos, pero sino a la democracia en general. Luis. Sí, bueno, efectivamente lo que se defiende como un gato panza arriba, en realidad, es decir, que ahí ya son tantos los temas que la oposición ya presenta, que para él es imposible defenderlos ya. Entonces tiene que cambiar de tercio, cambiar de tema, no contestar y efectivamente pues tratar de atacar con otra cuestión que no tenga nada que ver con lo que se le ha preguntado. Pero ¿qué películas debe ver, qué series de terror debe ver este tío? Que para contestar por qué no se expulsó al yihadista Algeciras Abascal, le dicen, encarcelaría al Tamames del año 2023 al Tamames de 1973, pero usted, ¿en qué ciencia ficción vive? Bueno, porque él lo que está haciendo, el señor Pedro Sánchez, es hacer vídeos, o mejor dicho, sus intervenciones sirven para hacer vídeos que luego va a colgar en las redes sociales, donde solo se vea hablando al señor Pedro Sánchez, pero no se ve ni la pregunta que le hace la oposición, ni la respuesta de la oposición o réplica a esa acción. Esa es la realidad, la lamentable realidad. La cosa empieza a cambiar, en los últimos dos días la cosa ha cambiado mucho, sin duda hijo de una realidad incontestable, a ver si me podéis poner el balance de las rebajas de condena y las excarcelaciones, porque es absolutamente brutal. 464 rebajas de condena, 40 excarcelaciones. Esto suma y sigue, no se puede parar. Lo triste de las palabras tanto de Pilar Job, la ministra de Justicia, como de algún otro socialista, es que esto no tiene arreglo y no lo va a tener, ya no lo va a poder tener. En otro momento, pues hubieran podido hacer cosas, por ejemplo, oiga, pues tumbar la ley y hacer una nueva. Si tú tumbas la ley en los primeros dos o tres días, pues a lo mejor consigues evitar algo, pero nada. Y al final ha salido esta señora que tiene aspecto de blanca paloma, que dice que sí, que la culpa es mía, en tonal mea culpa, claro, como el que sabe que va a la pira funeraria. Pilar Job. Es que evidentemente yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blendar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad, una adecuada pena, una pena proporcionada retribuye moralmente a las víctimas, de eso no hay duda. Pero también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este gobierno ha aprobado alguna medida en favor de las mujeres? Bueno, esto, esta señora, permítanme con mucho cariño, huele a cesantía, por no decir a funeral, en términos políticos, tremendo. Pero ¿qué ha cambiado y que ahora de lo que se trata es a quién le hacemos asumir la culpa este desaguisado? Pues lo demuestra María Jesús Montero, que es una persona que, como saben ustedes, carece de sentimientos, pero que algunas veces presume de ellos. Vamos a presentar una reforma de la ley porque queremos corregir algunas consecuencias, algunos efectos indeseados que se han producido en su aplicación y que están causando no solamente a las víctimas, sino al conjunto de la sociedad dolor. Por tanto, lo vamos a corregir y lo vamos a hacer preservando el consentimiento, que es el núcleo de la ley y que sin duda es un avance fundamental en la protección y en los derechos de las mujeres, pero también sin que se provoquen rebajas de condena a personas que han cometido delitos tan graves como los que venimos conociendo. Y esta es la cuestión. Son cuestiones técnicas que hay que ver cuál es la solución mejor. Cuestiones técnicas, mira qué sonrisa traigo, vamos a respetar el consentimiento, si lo vais a respetar porque se quejan los otros, en fin. Por cierto, me dicen amigos de Sevilla, tienes que decir en televisión que en Sevilla no hay nadie que hable como Montero, que es de Sevilla, pero bueno, ahí lo dejo dicho. Déjeme decir respecto a estas palabras de María Jesús Montero que no puede ser una ley excepcional, genial, mágica, necesaria, de progreso y a la vez en la misma frase decir que causa dolor. O sea, esto es como se le digo, coma usted de esta ensaladilla rusa. Pero... Que va a sufrir salmoneros. Efectivamente. No, pero vamos a ver, lo de Pilar Job, está claro que la han elegido por unas declaraciones que hizo en la serie el otro día, que no eran muy acertadas, hablando de que la herida era la prueba de la violencia en casos de agresión, pues la han elegido y ella parece ya como aquel ya resignada que va al patíbulo y que ya no ofrece la existencia. Bueno, pero muy rápido, simplemente un inceso comentar que la señora Job ya cuando entró en el gobierno esta ley ya estaba en trámite. Por lo tanto, ojo, culpa suya, yo creo, de los que, de todos los que había, tendría que ser las personas que han ido aprobando desde un inicio y no la que llegó a último momento. Pero bueno... Sin duda, no, no, el responsable de la ley tendría que estar claro, es Pedro Sánchez. Exacto, exacto. Aquí no vale con que dimita la Job que llegó a mitad del recorrido de este y que encima tiene cara de no haber roto el plato. Pero la ley Sánchez-Montero, pues sus dos principales responsables, ellos no van a asumir ninguna responsabilidad. Entonces, efectivamente, tienen que buscar una tercera persona que pague, o sea, a la que presentara al público como un gran culpable y ahí, entonces ya bajamos el dedo y ponemos el pulgar hacia abajo y ya hemos ejecutado a un responsable. Y efectivamente, tiene todo el aspecto, cuando habla Pilar Job en este vídeo, de que lo está asumiendo, ¿no? Utiliza la adversativa de siempre, sí, pero ustedes del PP son muy malos, ¿no? Y nosotros somos muy buenos, aunque nos dediquemos a soltar violadores, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bravezón, ¿qué ha pasado con Enrique López? El consejero de Ayuso, de Justicia, antes tenía más poder, antes era Presidencia de Justicia, si no recuerdo mal, Interior y Presidencia de Justicia. Bueno, hoy ha comunicado a Cucagabarra que deja su militancia en el Partido Popular y algunos creen que es porque se quiere reincorporar a la vía, a su carrera, en la vía judicial, porque alguien le habrá dejado claro que no contaba con él en la próxima legislatura. Sí, yo creo que, bueno, esto es una noticia de última hora, hace muy poquito, yo desconozco las razones y somos compañeros en la Asamblea de Madrid y la verdad que siempre Enrique López es una persona muy accesible, que habla con todos nosotros y es una persona que seguro que dará sus explicaciones. Yo sí que estoy de acuerdo con ese análisis, creo que es una de las personas que, como tiene una carrera judicial muy importante, como magistrado... No es como los podemitas, que es aquí o en el paro, ¿no? Claro, y creo que ha actuado de una manera consecuente, si es que quiere volver a lo que es el Poder Judicial, pues salirse de un partido para volver a su trabajo. Yo eso lo encuentro bien. Bueno, ha salido bien del regate lo que afecta a tu partido. Vamos con don Luis. Don Luis, tienes que contarme cómo se producen las primarias en Ciudadanos. Ya sé que tú no estás en Ciudadanos, pero fíjate. Begoña Villacis. Begoña Villacis se presenta a las primarias, como dijo, después de intentar las listas del PP y decidir que al final que no. Bueno, no voy a entrar en eso, ya se lo saben todos. Lo que sí me parece curioso es que dice que va a ir a las primarias, pero no consigue los avales necesarios. Y el partido, a la vista de que ninguno de los candidatos tenía los avales necesarios, en lugar de volver a convocar o reducir el número de avales o tal, da por bueno que, como Begoña Villacis es la que tuvo más avales, ya es candidata a la Alcaldía de Madrid. Bueno, pues un proceso de primarias un tanto... Un poco respetuoso, ¿no? Bueno, un poco respetuoso, un poco singular, ¿no? Un poco singular donde uno no consigue los apoyos necesarios dentro del proceso de primarias y, bueno, como curiosamente y casualmente tampoco los demás, pues ungimos a la persona con más avales sin que haya habido proceso democrático en el de primarias ninguno. Entonces, es, ante todo, bueno, es singular por no decir una torpeza más en Ciudadanos. Bueno, vamos a ir avanzando. Ya os he torturado lo justo y no voy a torturaros más. Vamos a ver algo bonito. A mí me ha parecido interesante el rifirrafe que han mantenido la diputada del PP, Ana Vázquez, con el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, a propósito de algo a quienes les debemos mucho. Les hablo de la Guardia Civil. Usted va a pasar a la historia por tener a todas las asociaciones de la Guardia Civil en contra, por ser el ministro de la mentira, por dejar abandonados a los guardias civiles en Melilla, pasará por su sectarismo, pasará por el récord de ceses injustos e injustificados, usted pasará por jugar con los profesionales de la Guardia Civil y de la policía que tumba su antojo. Otros ceses que ha habido en mi ministerio han sido avalados, usted hablaba de la Audiencia Nacional, avalados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. No haga el ridículo. Respecto a la Guardia Civil en Melilla, fue este ministro quien respaldó en todo momento la actuación de la Guardia Civil, poniéndose delante de ella, no detrás, y siendo confirmado por el Ministerio Fiscal. Sí, pero al coronel sí que le cesó, al de Melilla, de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque dijo, oiga, necesitamos medios, oiga, estamos aquí desprotegidos, necesitamos, hagan algo, muévanse, y nada. Y al final le costó el cargo, defender a sus subordinados, los que cuidan la valla. Sí, y olvida el señor Marlaska que los ceses los ha hecho, los ha ejecutado, porque parece ahí como que no se han ejecutado, que como los ha avalado la justicia, pues entonces ya lo que está diciendo la justicia es que han sido en forma, en tiempo, que era correcta esa forma de actuar en lo que es el cese, pero que ha cesado a las personas a su antojo y simplemente por una ideología o por unas acciones que van en contra de las intenciones y voluntades del gobierno, eso es lo que no está diciendo, porque esa es la realidad que hay detrás, lo que quiera apartar, es absolutamente a todo el mundo que no hace lo que quiere el gobierno. Aunque sea ilegal. Aunque sea ilegal. Caso Pérez de los Cobos. Va a pasar a la historia, yo creo que no tanto por los ceses y por ser un cuasi enemigo de la Guardia Civil, como por liberar asesinos terroristas llevándolos al País Vasco para que los suelten. Ahora bien, pues efectivamente yo estoy de acuerdo con Sergio que realmente es un ejecutor de las instrucciones de Sánchez y bueno... Todos lo son, todos lo son, la pobre esta de justicia que apechuga ahora con el mochuelo, pues claro, lo que me dijeron que hiciera, como los anteriores, que ya lo dice Carmen Calvo, ya le dijimos a la ministra Montero que esto iba a producir muchos daños y tal, pero claro, tuvimos que tragar, tuvimos que tragar porque en ese momento al señor que compone el relato le convenía pues tener contentos a los de Podemos porque ya no nos acordamos de en qué trifulca estarían entonces, han sido una tras otra, como si fuera una película de los hermanos Marx. Esto no tiene final. No, no lo tiene y bueno, en el caso de Marlaska es continuado, o sea que también va a ser recordado su ministerio por todos los escándalos que se han producido con él, desde lo que hemos comentado antes y fundamentalmente el envío de la liberación de presos etarras en el País Vasco o su aligeramiento de sus condiciones, pero con la Guardia Civil ha sido especialmente cruel, exactamente. Hombre, hay que recordar una cosa, lo digo porque como yo he sufrido esa parte, sé que es minoritario respecto a lo que hemos hablado, para nada tiene la importancia de la gravedad de la que estamos hablando, pero quiero recordar que el señor Marlaska llegó a falsificar documentación con el momento que hubo una manifestación en el Orgullo, justamente con Ciudadanos, quedaron, quedó Ciudadanos en esa manifestación absolutamente acorralada por delincuentes que estaban tirando absolutamente de todo a todos los que estábamos en ese momento dentro de esa zona y el señor Marlaska falsificó documentación diciendo que toda la vigilancia que se tenía que prestar se estaba haciendo correctamente cuando eso se supo que el comisario que estaba al cargo nunca lo firmó, absolutamente nunca lo firmó y ese documento salió del ministerio del señor Marlaska. Sí, sí, bueno, esta tarde están en trámite de votaciones en el Senado de la ley trans, tiene que volver al Congreso, ya veremos en qué va terminando ese texto que es otra amenaza y otra amenaza, ¿por qué? Pues porque dicen que puede producir incluso más secuelas que la ley del solo sí y el sí. Hoy, Cuca Gamara le ha pedido al PSOE que no apoyaran el texto de la ley trans, o sea que esto es lo que nos viene a futuros. Llevan advirtiéndolos semanas. El Partido Popular se opone a la tramitación de la ley trans. Hoy tiene la oportunidad el Partido Socialista de no volver a cometer un error. Alertan los de Fijó que el texto llevará un proceso similar con lo sucedido con la ley del solo sí y así. Es una ley en la que no ha habido una participación por parte de los expertos. Si hubieran escuchado un poco más serían mucho más conscientes del daño que la ley que se pretende aprobar va a hacer a la sociedad española. Pero ¿por qué los populares requieren su paralización? La segunda norma estrella de Montero denuncia en parte de la anteposición de la bandera ideológica a la de la razón. Se ha tramitado por la vía de la urgencia y no ha contado con el debate necesario, mucho menos con la opinión de profesionales o expertos a quienes preocupa el hecho de imprimir la posibilidad legal a los menores de hacer cambios permanentes en sus cuerpos. La ley permite a los menores de 12 años a cambiar de sexo desde los 16 únicamente con un cambio administrativo, sin pruebas ni testigos, ante el registro civil bastando solo con acreditar su voluntad. No hay necesidad de prueba médica ni psicológica. La cirugía de cambio de sexo quedaría permitida también a partir de los 12 años. ¿Y qué pasa con la hormonación? Los menores de 14 y 16 pueden acceder a este derecho, algo que sin embargo permiten gobiernos como el de la Comunidad de Madrid. Las terapias de conversión o las destinadas a modificar su orientación, identidad o expresión sexual quedan prohibidas aún a pesar de no haber alcanzado la madurez. ¿Y qué hay del fraude de ley? Puede ocurrir al conceder la norma derechos adicionales que conlleva el cambio de identidad. El Senado está a unas horas de dar o no su visto bueno al documento tras haberse introducido en él dos correcciones, cambiar el término de procedimiento por el de procesos y borrar la referencia a la violencia intragénero. Las modificaciones efectuadas sobre la ley obligan a que ahora deba volver a pasar por el Congreso, previsiblemente el próximo 23 de febrero. ¿Ya estamos metidos en otra ley ideológica? No, sin duda va a ser una ley que va a provocar efectos, como diría aquel, no deseados, pero efectos dañinos y graves sobre ciertas personas. Hay tres cuestiones que me parecen muy relevantes. El que menores a partir de 12 años puedan hacer un cambio, digamos, irreversible sobre su cuerpo sin la autorización paterna de los padres, sino con un juez, pero no con los padres. Por otro lado está el hecho de que uno cambia administrativamente su género para aprovechar, como ha ocurrido en Estados Unidos o en Escocia, para, como buen depredador sexual, ingresar a una cárcel de mujeres y parece un caso un poco estrafalario. Aquí hay uno en duda. Pero que sucederán, ese a lo mejor es el más extremo, pero otros similares. Y entonces, bueno, pues, y el tercer punto que me parece también que no se ha mencionado suficientemente, pero a mí también me parece importante, es la inversión de la carga de la prueba en las cuestiones de odio o de lo que sea. Es decir, que si alguien me denuncia porque es una persona que ha cambiado su sexo, como que por odio, yo tengo que demostrar que soy culpable, salvo que demuestre que soy inocente. Entonces, en esta ley aparece igualmente también. Bueno, para mí es una ley sectaria que yo siempre diré, las leyes pueden ser ideológicas e incluso si son aprobadas por un partido que está en el Congreso de los Diputados, creo incluso que debe ser ideológica. Pero es que, que sea ideológica o no, importa poco. Es que aquí lo que es, es sectario. Y eso, ¿en qué lo vemos? Hombre, que a un niño de 12 años se le dé la potestad de mutilarse para el resto de su vida cuando sabemos que no es reversible, ¿eso es correcto? Cuando sabemos que un adolescente con 16 años no sabe absolutamente nada de sí mismo, nada de la vida, nada de lo que lo rodea y está en absoluto conflicto interno porque está en un proceso de adolescencia que va, que le lleva a la madurez. Entonces, es que todos hemos sido adolescentes, todos sabemos cómo es ese proceso. Cuando alguien en esas circunstancias puede tomar una decisión que le va a cambiar el resto de sus días, pasando a ser un enfermo crónico. Eso no, es que esto, yo creo que incluso cuando uno está escuchando a gente que ha pasado por esa transición, que sí ha hecho unos cambios irreversibles, y ya con una madurez, si uno escucha a esas personas que no son activistas, pero que sí han hecho esa transición, podrá darse cuenta, y lo dirán de una manera abierta, que hablan de que es un proceso duro, de que es un proceso muy severo, que hay que tenerlo muy claro, que es irreversible, que hay que ser consciente de todo lo que conlleva, no solamente para una persona, sino para todo su alrededor, es que esto no es un juego, y se está jugando como tal, como un verdadero juego. Entonces, la responsabilidad de todas estas cosas que están pasando, las va a tener todos aquellos que vayan a aprobar este tipo de leyes. Desde luego. Bueno, y mañana les tendré que hablar, no queda otra, de la ley de protección animal en la que están todos divididos, y las malas compañías están apretando y amenazando al PSOE, porque ya saben que aquí lo que les separa es la enmienda sobre los perros de caza, que al final, pues entró en juicio el PSOE y quiso empujarla. Ahora todos sus aliados tradicionales quieren que vuelva al texto original y se olvide de la enmienda. Bien. El próximo jueves, el Pleno del Congreso decidirá si se aprueban dos leyes complementarias sobre el bienestar animal. Se trata de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales y la Ley Orgánica que modifica el Código Penal en materia de maltrato animal impulsadas ambas desde el Ministerio de Derechos Sociales de John Ebelarra. El principal conflicto entre PSOE y Podemos estalló cuando los socialistas registraron una modificación para excluir a los perros de caza del texto. Retirar esa modificación parece misión imposible, ya que Podemos tendría que lograr sacar adelante otra enmienda modificando de nuevo el texto, pero no cuenta con los apoyos suficientes. Una situación que no ha sentado bien al ala comunista del gobierno que pasa el ataque. No entendemos por qué el Partido Socialista no cumple el acuerdo que ya tenía con nosotros, se pone del lado de los maltratadores de perros y saca una enmienda con Vox, nada más y nada menos que con la ultraderecha, situándose al lado de las formaciones que protegen el maltrato de los animales. Sin embargo, este no es el único frente abierto y el pasado domingo vimos como asociaciones, comercios y tiendas de venta de animales unían sus fuerzas para mostrar su desacuerdo con la norma. Denuncian que no han contado con el consenso de los profesionales del sector, lo que podría traducirse en más de 350.000 despidos. Además señalan que lo único que trae esta ley son prohibiciones y multas, lo que se traducirá en un aumento exponencial del mercado negro y de los abandonos. A pesar de todo el lío que se ha generado hasta ahora, parece que el PSOE confía en que sus socios comunistas no acaben tumbando su propio proyecto por la exclusión de los perros de caza. Bueno, no sé si queréis añadir algo al respecto o cambiamos de asunto porque esto se comenta solo. Yo solo un pequeño aspecto que es algo que gusta mucho al comunismo, que es la reeducación. Es decir, que primero si quieres tener un perro tienes que pasar por un curso donde te vamos a enseñar lo que tienes que hacer con el perro. Y seguidamente pues una panoplia de castigos, o sea que si yo dejo a mis pececitos tres días en la pecera, pues castigado. Malo, malo. Impresionante, es impresionante la lista de castigos, o sea, digamos como se dice ahora, lo punitiva que resulta esta ley. Bueno, tengo yo ganas de contarles y contaros lo que le ha pasado a una que fue muy influyente en Cataluña, Laura Borrás, fue la presidenta del Parlamento de Cataluña. Antes de serlo había sido la presidenta del Instituto de las Letras Catalanas, un instituto público, mantenido con dinero público, como casi todo en Cataluña, por cierto. Y desde su cargo benefició con 18 contratos, de estos pequeñitos para no tener que ser aprobados por otros, a un informático que resulta ser Isaías Herrero con el que tenía una relación amorosa. El informático, esto se ha ido investigando, se ha ido mirando, han descubierto que efectivamente hay malversación de dinero público, y el informático, estas cosas de la justicia, le han ofrecido un trato y ha dicho, pillo trato, ¿qué tengo que hacer para no ir a la cárcel? Le dice, canta y explica. Y 18 contratos y entonces ella me dijo y arregló no sé qué cosas, pero entonces yo, clin, clin, ¿cuánto? Unos 300.000 euros. Es una historia preciosa. Madreña. De la Barcelona calabresa, podríamos decir. Y esta, a ver, le ha pedido a su partido, este es el partido de Puigdemont, de Junts, y le ha pedido a su partido que la apoye, porque claro, hombre, es que lo que está ganando. Y el partido, ni siquiera su partido, le está brindando apoyo y la están dejando más sola que a la Borrás, ya dicen en Cataluña, te han dejado más sola que a la Borrás. Y sí, ahora es una historia divertidísima, como la fiscalía ofrece un trato a alguien que si cantas verás tú y tal. Y por encima de que tuviera o no una relación que a lo mejor ya se acabó, no lo sé, pero o de que la hubo es evidente, o lo reconocen las dos partes, pues no, que prefiero traicionarte a ir a la cárcel. Yo sé que le diré una cosa, creo que no nos sorprende lo que está pasando con la señora Borrás, porque cuando vemos todo el proceso independentista, la malversación durante los juicios era un no parar. Era un no parar como se daba dinero a determinadas personas, determinadas empresas, a dedo, para unas cosas que era absolutamente sorprendente. Ya lo decía la trinca, trincar y riure. Pues eso, trincar y riure. En fin, oye, muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestras opiniones en el programa. A ustedes por su interés y su atención, que seguramente no nos merecemos, pero que aquí hacemos lo que podemos. Tiene premio. A la vuelta de publicidad del día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Seguimos a vueltas con la ley del solo sí es sí. Ha llegado la hora de establecer responsabilidades políticas, o por lo menos para la oposición de reclamarlas. Pedro Sánchez en ese momento se pone de perfil y presume, eso sí, de dar la cara siempre. Vuelve a sacar del archivo, desempolvar del archivo esa narrativa típica de lo que él considera sus éxitos en la legislatura. Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha asumido sus responsabilidades, dice, en primera persona. Y reconoce al menos como gravísimos los efectos causados por la chapuza de ley del solo sí es sí. Hoy los números del balance les van a dejar escalofriados, así que se los contemos dentro de un ratito. Y la asunción de responsabilidades de Pilar Job la presenta también como posible candidata a salir del gobierno, así que se produzca la esperada remodelación por causa de que algunos ministros tienen que asumir compromisos electorales el 28 de mayo. Marina Álvarez. Buenas noches. La bancada socialista ha dejado hoy completamente sola a la ministra de Justicia en el Congreso. Job ha asumido en primera persona los errores de la ley sin echar balones fuera y manifestando su claro dolor por las víctimas. La reacción del presidente, por su parte, ha sido bien distinta. Con el falso pretexto de dar cuenta sobre los errores del gobierno, Sánchez se ha recreado en sus supuestos éxitos económicos y sociales. Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de un gobierno feminista que defiende los derechos y las libertades de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Me hago responsable de un gobierno que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales para hacer frente a los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Evidentemente, yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas su seguridad. El balance provisional del desastre ocasionado por la ley del solo sí es sí hoy tiene un balance verdaderamente preocupante. 464 rebajas de condena y 40 es carcelaciones. Y esto suma y sigue. Queremos contarles, a partir de este momento, los últimos casos. En Madrid, un pederasta que abusó de un niño de 13 años. No se habla a menudo de que buena parte de las víctimas son niños varones, ¿verdad? Pues resulta que el pederasta ha recibido una rebaja de condena de 8 a 6 años y que hoy ha habido un verdadero aluvión de rebajas de condenas en tribunales andaluces, concretamente de Cádiz, con 42 rebajas de condena. Además, en Zaragoza se ha producido un caso, ya que es el colmo, un agresor sexual fugado, fugado, que violó a una joven, ha obtenido de oficio rebaja de pena porque así está estipulado. Hace cuatro meses que entró en vigor la ley del sí-es-sí. La ministra de Igualdad, a pesar de la advertencia de los juristas, aseguró con total rotundidad que no habría reducción de penas de la ley que ella misma impulsó. Pues bien, ya van nada más y nada menos que 464 rebajas de condena y 40 escarcelaciones. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Madrid. El Supremo ha rebajado de 8 a 6 años la pena a un pederasta que abusó en un parque de Madrid de un niño de 12 años con el que había contactado por Instagram. Y en Navarra, una nueva condena también se ha visto favorecida por la ley Montero. La audiencia ha condenado a tres años de cárcel a un hombre de 52 años que violó a una mujer de 24 en una residencia mental en la que ambos estaban ingresados. Con la ley anterior al sí-es-sí habría sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero la nueva norma le favorece. Norma de la que también se ha beneficiado otro agresor en Orense. La audiencia provincial ha rebajado de 11 a 10 años y medio de prisión la condena a un hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, la realidad no deja de sorprendernos. Parece que la ley también beneficia a los fugados de la justicia. En Zaragoza se ha rebajado de seis a cuatro años de prisión la condena impuesta a un hombre que violó a una joven y que se encuentra fugado de la justicia desde el año 2021. Unas cifras que se han disparado por los aires. Andalucía ha notificado hoy otras 42 rebajas de golpe en todo el territorio. Unas cifras a las que se ha sumado la comunidad valenciana con otras nueve rebajas. En cualquier caso, lo que está ocurriendo con la ley del sí-es-sí ejemplifica que las mentiras a las que nos han sometido durante cuatro meses parte del gobierno y en gran medida Pedro Sánchez acaban pasando factura. Y en medio de la polémica, el CIS publica hoy una encuesta sobre violencia sexual en España. Lo más llamativo es que Tezanos no pregunta sobre la ley del solo sí-es-sí, pese a que el sondeo se realizó cuando ya había cientos de rebajas de condenas. Según el CIS, casi un 22% de las mujeres adultas españolas reconoce haber sufrido una agresión sexual al menos una vez en la vida. Llamativo también este dato que ven aquí. Un 80% de los encuestados por Tezanos señala que realizar piropos ofensivos en un ambiente laboral debería ser considerado como delito. Las tensiones se trasladan ahora a la aprobación de la llamada ley trans, que podría desencadenar otro problema parecido al de la ley del solo sí-es-sí. Oposición, PP y Vox, y feministas alertan del paralelismo entre el sí-es-sí y la ley trans y dicen ambos que las consecuencias actuales se multiplicarían por mil. Llevan advirtiéndolos semanas. El Partido Popular se opone a la tramitación de la ley trans. Hoy tiene la oportunidad el Partido Socialista de no volver a cometer un error. Alertan los de Fijó que el texto llevará un proceso similar con lo sucedido con la ley del solo sí-es-sí. Es una ley en la que no ha habido una participación por parte de los expertos. Si hubieran escuchado un poco más serían mucho más conscientes del daño que la ley que se pretende aprobar va a hacer a la sociedad española. ¿Pero por qué los populares requieren su paralización? La segunda norma estrella de Montero denuncia en parte de la anteposición de la bandera ideológica a la de la razón. Se ha tramitado por la vía de la urgencia y no ha contado con el debate necesario, mucho menos con la opinión de profesionales o expertos a quienes preocupa el hecho de imprimir la posibilidad legal a los menores de hacer cambios permanentes en sus cuerpos. La ley permite a los menores de 12 años a cambiar de sexo, desde los 16 únicamente con un cambio administrativo, sin pruebas ni testigos, ante el registro civil bastando solo con acreditar su voluntad. No hay necesidad de prueba médica ni psicológica. La cirugía de cambio de sexo quedaría permitida también a partir de los 12 años. ¿Y qué pasa con la hormonación? Los menores de 14 y 16 pueden acceder a este derecho, algo que sin embargo permiten gobiernos como el de la Comunidad de Madrid. Las terapias de conversión o las destinadas a modificar su orientación, identidad o expresión sexual quedan prohibidas aún a pesar de no haber alcanzado la madurez. ¿Y qué hay del fraude de ley? Puede ocurrir al conceder la norma derechos adicionales que conlleva el cambio de identidad. El Senado está a unas horas de dar o no su visto bueno al documento tras haberse introducido en él dos correcciones, cambiar el término de procedimiento por el de procesos y borrar la referencia a la violencia intragénero. Las modificaciones efectuadas sobre la ley obligan a que ahora deba volver a pasar por el Congreso, previsiblemente el próximo 23 de febrero. Pilar Job, la ministra de Justicia, ha puesto hoy en evidencia al mismísimo Pedro Sánchez. La titular de Justicia ha asumido en primera persona, dice ella, los gravísimos defectos de la ley, de la ley del solo sí es sí. Job viene a reconocer que el error de la ley va a continuar siendo, es decir, que no tiene arreglo posible. Por el contrario, la otra posición, la de Sánchez, solo se hace responsable bajo un insoportable triunfalismo de lo que él cree que son sus éxitos y dice que es su costumbre dar la cara siempre y en todo momento. Bueno, pues la verdad es que eso no ha sido así por lo menos hoy y dudo que lo sea a futuros. Da la sensación que ha pasado página y que mira para otro lado. La verdad es que el concepto de la responsabilidad que sobre sus actos tiene el presidente es bastante lamentable, teniendo en cuenta que él preside el Consejo de Ministros donde se lanzó la ley a producir el daño que hoy conocemos. Sánchez es de los que tiran la piedra y ahora trata de esconder la mano. No encontrarán entre los españoles quien entienda que él no es el responsable de los desaguisados que ha causado la ley Montero por acción y por omisión en las dos cosas y por mentir y porque ellos sabían que lo que iba a pasar con esta ley, los intereses de Sánchez hicieron el resto, que cerraran los ojos todos los socialistas con Carmen Calvo a la cabeza y que el gobierno apoyara durante meses todo esto empecinadamente como una gran reforma, siendo que estaba negociando y pasando papeles para que se corrigiera la ley lo más pronto posible. Así es que en víspera de una remodelación del gobierno que está a punto de producirse por aquellos que tienen que ir a cometer campañas electorales el 28 de mayo, Pilar Job se ofrezca como chivo expiatorio después de los errores que tuvo en aquella famosa entrevista de ayer en la SER cuando trató de explicar lo de las heridas como comprobador de las agresiones sexuales violentas, cosa en la que se equivocó de medio a medio. Así es que casi que entonemos la despedida de Pilar Job. Ya son más de 12.000 las víctimas mortales en Turquía y Siria, del que ya es el terremoto más mortífero de la última década. Lo cierto es que Siria tiene ahora mismo el escenario más complicado, allí la situación geopolítica está haciendo difícil la llegada de ayuda humanitaria. Los cascos blancos, la defensa civil siria, son los que se están encargando de buscar supervivientes y hoy han rescatado a una familia completa. Entre tanto, la ayuda humanitaria sigue llegando de todas partes del planeta. Los cadáveres se acumulan. Los hospitales están colapsados. Y dos días después del terremoto que ha asolado a Turquía y a Siria, la prioridad es rescatar vidas, como la de esta niña. El número de muertos a causa del seismo asciende hasta los 12.000, pero lamentablemente es una cifra que irá en aumento en los próximos minutos. A las 48 horas del desastre, la probabilidad de encontrar a personas con vida decaen. Pero los motivos para seguir trabajando sobran si, como esta familia, pueden dar gracias a la vida. El terror de la muerte, sin embargo, sumado al frío, la lluvia y la nieve, hacen imposible muchas labores de rescate. Cada segundo cuenta y nadie mejor que ellos lo saben, los miembros de la unidad de LERICAM. Tuvimos la sensación de que había una persona viva que estaba dentro de dos losas de hormigón, que la oíamos hablar y que a lo mejor no la íbamos a poder sacar. Pero después fuimos pensando que cómo nos íbamos a ir dejando a esa persona allí. Después de 13 horas la hemos sacado. Son muchas las unidades de rescate que se han desplazado en las últimas horas al epicentro del seismo. Otra de ellas es la del Cuerpo de Bomberos de Valencia. Un aplauso, chicos, un aplauso. El mundo ahora se ha volcado con la ayuda humanitaria a ambos países. Siria, además, es un país dividido y sacudido por una guerra civil desde hace casi 12 años. Pero aquí tienen dificultades para atender la ayuda humanitaria. Son muchas las voces que han llamado a los actores del conflicto para priorizar la asistencia a las víctimas de la catástrofe. Pero la llamada de socorro también ha recibido su respuesta por parte de delegaciones españolas. Farmamundi, por ejemplo, ha hecho un envío de material sanitario para atender a las víctimas. En el resto del país son numerosos los voluntarios que están organizando una cadena humanitaria para recoger alimentos, productos de higiene y vestuario. Aquí la Embajada turca, además, ha habilitado tres puntos de recogida. Uno de ellos es la propia delegación y también el aeropuerto de Madrid-Barajas. Volviendo a noticias de España y, sobre todo, subsidiarias de lo sucedido en la sesión de control del gobierno de hoy, pues resulta que han dejado una evidencia. Y la evidencia es lo difícil que les va a resultar a cualquiera de los de la oposición llevar a Sánchez a un debate útil sobre casi cualquier asunto. A Bascal hoy lo ha intentado. Le reprochaba al presidente por qué no fue expulsado el yihadista de Algeciras. Y Sánchez sabe lo que le respondió. Pues que le pregunta que si el Tamames de 2023 encarcelaría al Tamames de 1973. Lo que nos lleva a todos a preguntarnos, oiga, ¿pero es la sesión de control al gobierno o es la sesión de control a la oposición? Miércoles 8 de febrero, Pedro Sánchez se somete a la primera sesión de control del año al gobierno en el Congreso. Varios asuntos por los que responder y dar la cara. La ley del sí es sí está a la orden del día. Las rebajas de condenas de los agresores sexuales. El desastre de los trenes que no caben por los túneles. El cobro de 220 euros de más a los autónomos. Así lo ha preguntado Cuca Gamarra. Señor Sánchez, ¿es el presidente responsable de los actos de su gobierno? Y así ha respondido Sánchez. Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista. De un gobierno feminista que defiende los derechos y las libertades de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Santiago Abascal, en su intervención sobre las políticas migratorias y la protección de las fronteras, así como el problema del terrorismo yihadista, ha achacado al gobierno ser los culpables de lo que está ocurriendo en España. Van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles en nuestras fronteras, desprotegiendo a las mujeres, desprotegiendo a nuestro pueblo en general. El líder del PSOE ha querido comenzar su respuesta acordándose de la persona asesinada en Algeciras y evita después, como ha dicho el líder de Vox, responder a las preguntas que se le hacen. Pedro Sánchez ha respondido preguntando por Tamames. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura, sí o no? El señor Tamames, señoría, el señor Tamames... ¡Silencio, por favor! El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973, como hizo Franco con él. En la agenda del Pleno había una pregunta de Gabriel Rufián. ¿Qué tipo de modelo policial defiende su gobierno en relación a la infiltración del Policía Nacional en Cataluña? Pero la respuesta del presidente no estaba relacionada, según el portavoz de Esquerra Republicana. Les pregunto, ¿dónde está su límite moral? ¿Dónde está su límite ético? A lo que Sánchez responde con la ley Mordaza. De eliminar, como hemos hecho ya desde el punto de vista del acuerdo parlamentario con otras formaciones políticas, los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Otra sesión de control, una más en la que el presidente parece responder a las preguntas, pero no queda claro si de verdad lo hace, y en la que se ve que hay problemas hasta con sus socios. Y hoy hemos conocido nuevos datos sobre el yihadista de Algeciras que evidencian su claro perfil radical. La policía ha tenido acceso a los últimos mensajes enviados por Canza antes de matar, en los que pedía a sus amigos que rezasen todo lo que pudiesen y manifestaba su odio hacia todos aquellos que no sigan el Coram. El asesino del sacristán algecireño se radicalizó, de hecho, unas semanas antes de cometer los ataques. No ocultaba su odio hacia la sociedad occidental y hacia Algeciras en concreto y animaba a sus amigos a rezar más de lo habitual por lo que pudiera pasar. Los menosprecios del gobierno a la Guardia Civil han protagonizado un tenso rifirrafe entre la diputada del PP, Ana Vázquez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Usted va a pasar a la historia por tener a todas las asociaciones de la Guardia Civil en contra, por ser el ministro de la mentira, por dejar abandonados a los guardias civiles en Melilla, pasará por su sectarismo, pasará por el récord de ceses injustos e injustificados. Otros ceses que ha habido en mi ministerio han sido avalados, usted hablaba de la Audiencia Nacional, avalados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. No, no haga el ridículo. Respecto a la Guardia Civil en Melilla, fue este ministro quien respaldó en todo momento la actuación de la Guardia Civil, poniéndose delante de ella, no detrás. Y Podemos se alía con los socios minoritarios del gobierno para reincorporar a los perros de caza a la ley de bienestar animal. La norma, que llega mañana al Congreso, sigue sin reunir los apoyos necesarios. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha presumido hoy de ser una excelente ama de caza. Dice que, a su juicio, su cesta de la compra sí registra una caída de los precios alimentarios, especialmente de aquellos que han visto tímidamente rebajado el IVA. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución. Y a DIF se gasta 300.000 euros en conocer su imagen de marca en plena polémica por el diseño erróneo de los trenes de Asturias y Cantabria. La empresa Mercastar realizará un informe para la entidad pública en la que se van a analizar aspectos como su clima laboral o qué percepción despierta la ciudadanía. La noticia se conoce en pleno cruce de acusaciones con Renfe sobre la responsabilidad por la chapuza de los trenes del norte. A la espera de conocer los resultados de una editoría encargada por el gobierno, la ministra Raquel Sánchez asegura que asume el error. Evidentemente, asumimos, damos la cara, pedimos disculpas, pero que desde luego estamos centrando ahora todos los esfuerzos en hacer posible que el rediseño de los trenes se haga lo antes posible, como decía, y que se proceda a su fabricación. No han asumido ya responsabilidades, se han producido ceses, pero también esperaremos al resultado de esa auditoría interna tanto de Renfe como de Adif. Begoña Villacís será oficialmente ya la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, después de haber descartado sumarse a las listas del Partido Popular. El proceso de primarias al que se ha sometido Villacís ha sido muy peculiar. Contrariamente a lo que se estableció, resulta que Villacís, siendo que no ha aportado el número de avales necesario que estaba en los estatutos del partido, como los otros concurrentes tampoco tenían el número de avales, y ella era quien tenía más de los que competían, pues al final han tirado por el derecho y los nuevos órganos renovados de Ciudadanos la han nombrado la candidata a la Alcaldía. Y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se da de baja del PP y se prepara para volver a la Judicatura. El que fuera número dos de Ayuso seguirá como consejero de la Comunidad hasta el próximo 28 de mayo, hasta las elecciones. Su relación con la presidenta madrileña, lo cierto es que se ha visto enrarecida desde la crisis interna que la enfrentó con Pablo Casado. López, que fue secretario de Justicia con él, con Casado, se encontró en medio de una situación complicada de la que desde entonces, según fuentes del partido, su situación se ha vuelto un tanto incómoda. Y el Tribunal Constitucional rechaza apartar a tres de sus magistrados del recurso contra la ley del aborto. La Corte de Garantías considera que los cinco exdiputados del PP que pusieron la recusación de Conde Pumpido, de Campo y de Montalbán, no están legitimados para pedirlo. Los tres magistrados participarán, por tanto, en ese debate sobre el recurso cuya deliberación está siendo intensa, según fuentes internas, lo que podría retrasar la sentencia a unos cuantos días. Después de reunirse en el 10 de Downing Street con el premier británico Rishi Sunak, el presidente ucraniano, Zelensky, ha intervenido ante el Parlamento británico. En esa intervención física, el presidente de Ucrania ha pedido al Reino Unido el envío de cazas de combate a Ucrania. Les ha dicho, tenemos libertad, darnos alas para protegerla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha realizado este miércoles una visita oficial a Reino Unido en lo que supone su primer viaje a Londres desde el inicio de la invasión rusa. Zelensky se ha reunido con Rishi Sunak y ha dado un discurso ante el Parlamento donde ha solicitado la entrega de aviones de combate. Tras esta visita oficial, Zelensky se traslada a Francia donde se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en una jornada donde también recibirá al canciller de Alemania, Olaf Scholz. Y en Estados Unidos, Joe Biden ha tomado medidas contra el aumento de tiroteos en escuelas y los últimos abusos policiales sobre la población negra. El presidente de Estados Unidos ha pedido al Congreso reformar la policía y prohibir los fusiles de asalto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento al Congreso estadounidense para que prohíba los fusiles de asalto y lleve a cabo una reforma de la policía. Todo ello haciendo referencia a los últimos tiroteos ocurridos en el país y a los abusos policiales sobre la población negra. En su primer discurso en el Estado de la Unión, desde que la Cámara de Representantes cuenta con mayoría republicana y después de que varios agentes de la ciudad de Memphis dieran una paliza mortal a un joven afroamericano, el mandatario ha pedido acabar con esto de una vez por todas. Biden además ha alabado la Ley de Seguridad de Armas aprobada por su administración que dificulta el acceso a estas mismas. Según ha dicho, promovió la ley tras la súplica de los padres que perdieron a sus hijos en la escuela primaria de Ubalde, donde el pasado mes de mayo un joven de 18 años mató a dos profesores y 19 niños. Hoy, casi tres años después de su implantación, la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en los transportes públicos. Es la imagen de la total normalidad que implica dejar atrás todos estos grandes símbolos de lo que fue la pandemia. Hoy, trenes, autobuses y tranvías de todo el país se han llenado de usuarios a cara descubierta, aunque muchos dicen que van a seguir utilizándolas para protegerse. Sí, mucha gente está sin mascarilla. Bueno, es cosa de cada uno de cuidarse, pero yo lo estoy usando por precaución, porque ahora mucha gente está resfriada. Yo la voy a llevar ahora, por lo menos, porque soy una persona mayor y puedo coger el virus todavía. Me parece bien llevarla todavía a unos días más, porque después de tres años que llevamos con ellas, claro que sí, que yo ya tengo muchas ganas de quitarla, pero voy a esperar todavía un poquito más. A ver, no mucho, porque la gente igual iba sin mascarilla, yo también lo admito. Pues la verdad que un poco tarde, porque la verdad, tú sales a la calle, a un McDonald's, a cualquier sitio la gente iba sin mascarilla. El invierno sigue apretando, el temporal Isaac sigue causando estragos en Cataluña y en la comunidad valenciana. Hasta 10 centímetros, aquí lo ven de nieve, ha dejado hoy la borrasca en los puertos de Morella, en la provincia de Castellón. La borrasca ha dejado sin clase a varios municipios y cuatro carreteras han tenido que ser cortadas. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos, les dejamos en la mejor compañía, la de esta casa. Mientras tanto, les deseamos feliz noche a todos. Y mañana volvemos con toda la información aquí a las 9 de esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.